¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video de esta ocasión que voy a enseñar a hacer un espectacular pantalabricante utilizando un galón de plástico como el que tengo a la izquierda. ¡Vamos allá! Necesitamos un botellón de galón de estos grandes y lo que vamos a hacer es dibujarle una cara de fantasma con un marcador, unos ojos y una boca negros. Luego lo llenamos de agua, luego con una de estas velitas pequeñas de led, la prendemos y la colocamos en la boca de la botella, de esta manera y luego apagamos la luz. Una alternativa a las velas de led es utilizar glow sticks o en español barras incandescentes. En este caso yo voy a utilizar estos collares luminosos que son lo suficientemente grandes para darme la cantidad de luz que necesito. Como pueden ver es una barra con un líquido adentro, con dos líquidos y para activarla lo que hay que hacer es doblarla y luego agitarla. Después de activarla apagamos la luz y la metemos dentro de nuestro botellón. Para tener suficiente luz podemos meter dos glow sticks, dos barras brillantes. Luego le colocamos la tapa y tenemos un espectacular fantasma luminoso que brilla en la oscuridad. Esto ha sido todo en este vídeo, nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto, gracias por tu atención. Recuerda suscribirte y darle like. ¡Suscríbete al canal!